Carlos Rivera se presentó en la final del torneo Apertura 2018 entre América y Cruz Azul para cerrar con broche de oro el partido, ya que interpretó el himno nacional, pero sus fans se mostraron molestos. Resulta que Twitter se convirtió un campo de batalla, pues acusaron a Carlos Rivera de hacer playback en la ceremonia, y es que como su colega Ana Bárbara se equivocó, el cantante al parecer no quiso cometer el mismo error. No es la primera vez que un cantante se equivoca al entonar el himno nacional de su país, ya que en redes sociales hay varios vídeos donde se puede mostrar el error de los artistas por lo que no será novedad que quisieran recurrir al playback. Que mencionar que Cristina Ramos, que un participa en, la voz México, y es parte del equipo Carlos Rivera, se conversó en la ganadora absoluta del reality de cantos, puro playback, hermosa interpretación como todas sus canciones. Gracias por ver el video.